Vamos a presentar ese temita, la verdad es que está funcionando muchísimo, cuantos likes, cuantos me gusta, cuantas compartidas Ese tema que le dedicamos a la banda youtubers que ya nos está acompañando, un tema dedicado a mi gran hermano que ya nos acompaña Esa noche Mr. Bato TV, suscríbete a la página de Mr. Bato TV Máster Boy Mira que bonito ritmo, mira que sabor, vamos a bailar, se llama la cumbia, la cumbia de los boliches El audio más mamalón Viene el piano Sube la pianista De Máster Boy Esto se ha bailado sabrosito Para mi mamá Alexis Esa noche Mr. Bato TV La cámara oficial Para mi hermosa Alejandra Para mi hermosa aquí Berlín Para el callito Sube la máquina Máster Boy Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Soy el Máster Boy, soy el Máster Boy, soy el Máster Boy Máster Boy Al grito de guerra El internacional Máster Boy No, 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 no Máster Boy Bueno, vamos a gozar Toda banda fresa Ese chaparrito Siempre de corazón Máster Boy Cuando salimos a la calle Siempre damos a la Virgen su bendición Para que cuide mi organización A pedidos de suscriptores Chegó para la decisión Vamos a gozar Activo su deje Tenemos el Corazón Rojo La Sangre Pía Medio con la banda más reconocida Borracho de la San Pancho El Yorca El Yorca Para el Señor Martín Y todos los ingenieros Martín Sánchez Martín Sánchez Es la cosa Como la cosa Como la cosa Lo que mató a mano Luis Es 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 Bien 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 Es 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 Súbale Máster Boy Bien A mi casa me salí por una razón A polla arma se va de corazón Todos los generos yanquis Ahorra Fanáticos dos billos Se chifren de chicas y no vacío Dino Nocho Vaya Chispa Ahora es famosa El huevito de uno y dos Sammy Juanito Maya Pájaro Trepetón Yoy Amanda Zapopichu Paraguero Negrito Artini Diáfano Cucudo Ciburo Tigre Bejorno Págalay Moreno, famoso Cris Para la famosa Cari Y Ana La famosa Lupita Dios creó el mundo con los motivos de formar Una nación Nosotros a la Virgen Le pedimos que nos dé esa bendición Y proteja la organización Tascaragripa Llegaron los escasos Los unideros Niños sin cerebro Chabuja de la frontera Su hermosa Chela Charita Pocos San Guasolio Chupi Chamo Chave Putis Nos dice Migue Toda la vida contigo Con Master Ball Cuando ofrece Haciendo Para la famosa Cheto Cheto Varios Nunca moriremos Nunca moriremos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!